... para diagnosticar el cáncer hereditario. Esta unidad puesta a marcha por Hospitales San Roque se va a centrar en el estudio de la historia clínica familiar en el diagnóstico, prevención y tratamiento de la enfermedad con resultados en plazos cortos, entre 14 y 21 días, aseguran los especialistas que podrán diagnosticar el cáncer. Esto permitirá tomar también medidas de prevención para personas susceptibles de padecer la enfermedad. Muchas veces han fallecido, desgraciadamente, por los familiares y no tienen muchos efectos genéticos. Y yo creo que esa es una de las ventajas. Aquí tú puedes venir independientemente de que tu familia no pueda venir o sabe por eso que se puede ir por persona.